Existe un síntoma que a veces puede pasar desapercibido y es uno que aparece en nuestras sábanas. La detección temprana del cáncer puede salvar vidas y marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y otro que se complique mucho o incluso tenga un desenlace fatal. Por eso es importante esta detección temprana, pero ¿cómo se realiza? ¿Qué pasaría si te dijera que tu ropa de cama podría estar ocultando pistas importantes sobre tu salud? ¿Estás listo para aprender a reconocer estas señales y entender cuándo debes prestarle esa atención? En primer lugar, mediante los programas de detección temprana o detección precoz del cáncer de mama, de colon y de otros tipos que se están implementando en diferentes países y regiones. En segundo lugar, identificando síntomas que pueden ser generales, como por ejemplo la pérdida de peso inexplicable, una fiebre prolongada sin causa aparente o una fatiga muy intensa. A veces también pueden aparecer síntomas más específicos, como algún tipo de lesión en la piel o sangrados en diferentes partes del cuerpo. En realidad, nuestro organismo a menudo nos da señales más o menos sutiles de que algo no está funcionando correctamente y es crucial que prestemos atención a estos signos antes de que sea demasiado tarde. Pero hay un síntoma que a veces puede pasar inadvertido, que es uno que aparece en nuestras sábanas y que vamos a analizar aquí. Hablaremos, en primer lugar, de cuál es este síntoma, en segundo lugar, de cuáles son las posibles causas y en tercer lugar, de cuando debemos consultar a un médico. ¿Cuál es la señal que puede aparecer entre tus sábanas? Se trata de que al despertar por la mañana, encuentres las sábanas o la almohada completamente empapadas de sudor. Es decir, que hayas experimentado una sudoración nocturna intensa. Esto puede ser normal si el clima es cálido, si hace mucho calor, especialmente en verano, o si has dormido con demasiado abrigo durante la noche. Pero si esto ocurre sin una razón evidente, es algo a lo que debes prestar atención. ¿Y por qué es importante esto? Porque puede ser una respuesta de tu cuerpo a diversas circunstancias. Ya hemos mencionado que podría ser simplemente por la temperatura ambiental, pero también puede deberse a muchas causas que van desde cambios hormonales hasta infecciones. Lo que muchas personas desconocen es que este puede ser un síntoma inicial de algunos tipos de cáncer. Imagina que por la noche te despiertas con el pijama empapado, con las sábanas empapadas de sudor, pero sin haber tenido un sueño agitado ni que haya un calor notable en la habitación donde duermes. Esto es lo que debe llamar tu atención. ¿Cuáles son las posibles causas de esta sudoración nocturna excesiva? Aquí descartamos ya las causas evidentes como un calor ambiental muy intenso. En primer lugar, hablaremos del cáncer, aunque no es la primera causa en la que pensaremos, pero hay que tenerla en cuenta, sobre todo si se asocia a otros síntomas o signos que comentaremos más adelante. El primer tipo de cáncer a considerar es el linfoma, o más específicamente, el linfoma de Hodgkin, que es un cáncer que afecta a los linfocitos. Un tipo de células sanguíneas que forman parte del sistema inmunológico y que normalmente afecta a los ganglios linfáticos. Este aumento de sudoración se debe a la producción de una serie de sustancias por parte de este tipo de cáncer, que provocará una desregulación y la aparición de esta sudoración por las noches. En segundo lugar, están las leucemias, que son cánceres que afectan a los glóbulos blancos que se producirán en la médula ósea en mayor proporción y cantidad, y que a veces pueden dar lugar a infecciones que se asociarán también a sudoración nocturna. Otros tipos de cáncer en los que se podría observar este síntoma son el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Hay que tener en cuenta que a veces los tratamientos que se administran, como por ejemplo la quimioterapia o la radioterapia, pueden producir también esta sudoración nocturna, y que ésta puede persistir incluso después de que se haya dejado de administrar el tratamiento. Existen otros tipos de tumores que producen sustancias hormonales y que pueden dar lugar también a sudoración nocturna. Por ejemplo, el feocromositoma, que es un tumor de las glándulas suprarrenales y que produce un exceso de adrenalina y noradrenalina, dará esta sensación de lucha y huida, siendo uno de los síntomas la sudoración excesiva en momentos determinados. También puede ocurrir con los tumores carcinoides, que producen exceso de serotonina, la cual también puede producir alteraciones en la temperatura corporal y sudoración. Asimismo, en tumores del tiroides, que producen exceso de hormonas tiroideas, se puede acelerar el metabolismo y dar lugar a una sudoración excesiva. En cuanto a causas hormonales, tenemos, por ejemplo, el hipertiroidismo, que no sea debido a un tumor, pero que por el exceso de hormonas tiroideas puede dar lugar también a este exceso de sudoración, entre otros síntomas. También la menopausia, en la que es típico que haya episodios de sudoración, incluso por la noche, que puedan interrumpir el sueño. Además, en los cambios hormonales que se producen durante la pubertad, a veces se dan fenómenos de este tipo y también durante el embarazo. Otro conjunto de causas de sudoración nocturna son las infecciones, que normalmente irán asociadas a fiebre. Tenemos, por ejemplo, las neumonías, la tuberculosis, la endocarditis, que es una infección de la capa interna del corazón por algún tipo de bacteria o virus, el paludismo, también la mononucleosis infecciosa o la llamada enfermedad del beso, también las infecciones por el virus del VIHI, por ejemplo, la enfermedad del AIM. También hay otras que podrían dar estos síntomas. Los problemas psicológicos relacionados con ansiedad también son otra posible causa, trastornos de ansiedad generalizada, ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático o los trastornos del sueño en general, que también podrían ir asociados con estas sudoraciones nocturnas. La hipoglucemia, es decir, la bajada del nivel de azúcar en la sangre, también puede causar sudoración como síntoma y también sudoración nocturna si se produce por la noche. Esto podría ser por algún tipo de enfermedad que baje los niveles de azúcar en la sangre, como por ejemplo unos tumores que se llaman insulinomas. Puede ser porque la persona haga algún ayuno prolongado y no haya comido. Pero lo más frecuente es que sea un diabético que no tenga bien ajustada la medicación, quizá toma un antidiabético que le provoca esta hipoglucemia o se está administrando insulina y no tiene bien ajustada la dosis. En estos casos, lo que habría que hacer es investigar la causa o ajustar esta medicación. Puede ser por problemas digestivos, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. Es decir, que el ácido del estómago pasa hacia el esófago y entonces produce una sensación de acidez. Y esto aumenta cuando estás en posición horizontal en la cama. Normalmente, la persona, aparte de poder tener un síntoma como la sudoración nocturna, presentará otros síntomas digestivos que nos ayudarán a saber cuál es la posible causa o a sospecharla. Después también tenemos problemas con el estilo de vida. Puede ser por una obesidad, que puede tener una causa endocrina, pero muchas veces es por malos hábitos. Y también tenemos el fumar, el beber alcohol en exceso y también el consumo de drogas, que pueden dar también síntomas de este tipo. Los medicamentos también hay que tenerlos en cuenta porque también podrían producir una sudoración nocturna, como por ejemplo, algunos antidepresivos, los esteroides y también los analgésicos. De los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la floxetina, paroxetina y similares, pueden dar este síntoma en algunos casos. También antihipertensivos, como por ejemplo los ARA2, como el losartán, también los corticosteroides, que he mencionado, también algunos analgésicos antiinflamatorios de la familia del ibuprofeno, el naproxeno, diclofenaco y similares podrían dar este síntoma. Por supuesto, los suplementos de hormonas tiroideas que se dan para tratar el hipotiroidismo, si se toman en exceso o se toman indebidamente, podrían dar este síntoma. También hay que tener cuidado con los quimioterápicos, porque un síntoma secundario de los tratamientos que se dan para el cáncer puede ser esta sudoración nocturna. ¿Cómo se puede prevenir esta sudoración nocturna excesiva? Si no hay síntomas de alarma, que después comentaremos, y se han descartado causas que puedan ser importantes, lo primero será dormir en un ambiente que sea fresco y no dormir con mucha ropa o con un exceso de mantas, es decir, una cuestión de sentido común. Y después, cuidar el estilo de vida, es decir, evitar el consumo excesivo de alcohol o de cafeína. También, eliminar el tabaco, las drogas ilegales, por supuesto, y también mantener un peso moderado en la medida de lo posible. También se recomienda evitar el consumo de picantes, porque en algunas ocasiones se ha visto relacionado también con un exceso de sudoración. Esto ya cada persona tendrá que valorarlo. ¿Cuándo hay que consultar al médico por la sudoración nocturna? Ya hemos dicho que en general no hay motivo de preocupación y que no suele ser un problema importante, pero puede haber algunos síntomas o signos de alarma asociados que hagan que sea importante consultar para ver si hace falta un tratamiento o para descartar un posible cáncer que hemos mencionado antes o cualquiera de las enfermedades que hemos comentado. En primer lugar, cuando esto te interrumpe con regularidad durante la noche. Si te interrumpe mucho el sueño durante días y esto te preocupa, habrá que consultar. En segundo lugar, porque tienes, además de la sudoración nocturna, otros síntomas asociados, como por ejemplo, fiebre. Es evidente que si tienes fiebre asociada, habrá que consultar. Pero si hay tos o diarrea o dolor en algún sitio específico del cuerpo, hay que consultar. Y también si hay una pérdida de peso inexplicable, que se asocia a esta sudoración nocturna y esta pérdida de peso es inexplicable porque sigues comiendo más o menos lo que comías habitualmente. También, si eres una mujer que ha tenido una menopausia, pero ya hace tiempo que los síntomas relacionados con la menopausia ya no los tienes y empiezas otra vez con sudoración nocturna, habría que valorarlo e investigar. Y también, si ya te han diagnosticado de un linfoma o del VIH, estás en tratamiento, pero empiezas con estos síntomas de sudoración nocturna que no tienen explicación. Habría que consultar porque podría ser indicativo de que está progresando la enfermedad. Como hemos mencionado, que lo normal es que no tenga importancia, pero hay algunas situaciones en las que es importante consultar y valorarlo. La hiperhidrosis, que puede afectar las manos, los pies o el cuerpo en general, es otro tema relacionado que merece atención y puede requerir evaluación médica.